Nunca me verán parado Siempre ando activo Me muevo en calor No quieran venir a decirle al jefe Cómo hacer sus trabajos Varios años trabajando En las manos callos Y sufrí calor Pero ahora ya no me quejo Pues yo sigo al mando Cuidando al señor Y si sigo vivo Es porque sembré terror Y como la pala Te apoyo mi cincuento No me enredo en mitos Desde lejitos Pa' que anoten Ya no hay amistades Con palabra y que sean liales Por eso yo solo en mi carril Y no volteo Cero competencia Yo no creo en eso En esta vida Todos tienen su plato de pastel Es tu decisión Es tu decisión Si te lo comes O te haces Y así suena Lorenzo Estrada Viejón Y puro yellow room music Viejo Me gusta jugar las cartas Esos son mis gustos Esos son mis gustos Desde que estoy chaval Junto con las damas Ellas son mi permiso Allá por las vegas Me gusta pasearme Y aquí en la frontera Es donde yo muevo el jale Me verán sencillo Aunque sé que porto brillo Presten atención Y pare en oír Y pare en oír